Primeras obras en Novayas para la construcción de la futura residencia de vacaciones terapéuticas de la Fundación Virgen del Pueyo. Los trabajos arrancaron este lunes y se prolongarán durante casi un año con la vista puesta en 2018 cuando se prevé su apertura. Una empresa de la localidad es adjudicataria del proyecto que supone una inversión inicial de 730.000 euros. Ha sido precisamente el lunes, están con el tema ahora mismo de lo que es la cimentación y entonces eso le va a llevar unos cuantos días ya para que el propio edificio tire para arriba. Hace el viernes, hace 15 días, ya por parte de la Fundación adjudicó las obras a una empresa, que es la empresa de Novayas, que es Tradenor, de unas cuantas que por lo visto se presentaron y que era la propuesta más ventajosa para la Fundación. Y entonces, pues, lógicamente, nosotros pretendíamos y queríamos que fuese por lo menos una empresa del entorno de la comarca o del municipio, ¿no? Porque al fin y al cabo eso también asienta trabajo dentro de la comarca y creo que eso nos beneficia a todos. Le falta otra parte del proyecto que suma en torno también a los 200.000 euros de obras complementarias que tienen que hacer de colectores y demás. Entonces, el proyecto estará en torno al millón 200.000 euros o por ahí, lo que son las obras que tienen que ejecutar para que el proyecto esté culminado. En septiembre se puso la primera piedra de este proyecto que cuenta con apoyo financiero de la Fundación Ibercaja, la Fundación Caja Inmaculada, a Somo, Diputación de Zaragoza y Gobierno de Aragón. No vayas espera que la residencia ayude a dinamizar el municipio, ya que generará entre 8 y 10 puestos de trabajo directos. Primero tenemos que partir la base que es un proyecto social, que en estos momentos eso tiene una relevancia y una importancia, ¿no? Es un proyecto que va dedicado precisamente a aquellas personas que son las que más lo necesitan. Entonces, para nosotros ya, pues eso nos llena de orgullo que precisamente un proyecto como este se ubique en nuestra localidad, ¿no? Luego, desde el Ayuntamiento y con la Fundación, pues lo que queremos es a partir de que esté en funcionamiento, pues que los chicos aquí se encuentren como en su casa, que puedan utilizar los servicios que nosotros prestamos, puedan utilizar, pues aquellos lugares, no lugares, a ver, puedan utilizar el patrimonio tanto de pabellón como de otros espacios, que al final que se sientan como en su casa, ¿no? Es la pretensión que tenemos y deseamos. Y luego, lógicamente, pues se hará una nueva puerta a una generación de empleo, que todo eso queda por definir. Lógicamente, pues la dedicación a este tipo de trabajo necesita una especialización, sobre todo de una parte. Y otra parte, lógicamente, pues será el tema de servicios, cocina, limpieza y todo eso, ¿no? Pero todo eso yo creo que tenemos que, o debemos de esperar para ver en qué términos ya se ha sustanciado eso. El futuro complejo, que contará con 40 camas para personas con discapacidad intelectual y familiares, se construye en este terreno anexo al colegio y la zona deportiva de Novayas, con más de 2.700 metros cuadrados de superficie. La intención de los responsables es favorecer el contacto con la naturaleza y el mundo rural, la comarca con sus gentes, su cultura y tradiciones. Ando pues, venga, hasta luego, hasta luego.